MATRISATS Matrisats. Experiencia e innovación desde 1970. Fabricante PyME, líder en España en la transformación de metales en diversos sectores. Ofrecemos principalmente tres servicios. 1. Colaboración con el cliente en la mejora de diseños en ocasiones proveniente de otras tecnologías o procesos menos productivos. 2. Ingeniería e industrialización de proyecto. Consiste en fabricar los medios, útiles y matrices, máquinas y automatismos necesarios para realizar la manufactura del producto. Para ello, nos ayudamos con avanzados sistemas CAD, sistemas CAMP, CNC, CAE y centros de mecanizado CNC. 3. Suministros del producto en serie a demanda del cliente. Podemos ofrecer la realización de pequeñas, medianas o grandes series, desde decenas hasta centenares de miles de piezas. Desde el tamaño de una taza de café, hasta tan grandes como una bañera, con más de 2 metros de longitud. Para ello, se utilizan prensas hidráulicas y mecánicas de gran potencia, que pueden trabajar con espesores de 0,5 milímetros a 20 milímetros y embuticiones hasta 700 milímetros de profundidad. 3. Apoyados por diferentes centros de corte y soldadura láser 3D y novedosos sistemas de robótica colaborativa para afrontar con mayores garantías los retos de la industria. 3. La búsqueda de la perfección es un reto. Y mientras lo intentamos, nos ayudamos y contribuimos a mejorar de forma continua. 4. Buscamos la excelencia de nuestros conocimientos y actuaciones para aportar mayor responsabilidad social y ofrecer un mundo mejor y más sostenible a las próximas generaciones. Nuestra aportación es continua, trabajando para ser líderes en transformación y tecnología del acero inoxidable y materiales que son y serán necesarios en el futuro. y Un mes un mes